Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim asistirá a la retransmisión en directo de mañana con su nueva pareja, he aquí su nombre. Jalil Ibrahim Yehan responderá preguntas y anunciará sus sorpresas haciendo una retransmisión en directo en su canal de YouTube el jueves 13 de abril a las 20.30 horas de Turquía. Si quieres hacerle una pregunta a Jalil Ibrahim Yehan, puedes entrar en la página de Instagram llamada Cimo34, y escribir tus preguntas debajo del post de Jalil Ibrahim Yehan. Punto otra cuestión importante es que se espera que Jalil Ibrahim Yehan anuncie quién es su coprotagonista respecto a la nueva película que rodará, y que participe en el programa con este coprotagonista. Hemos investigado para ti quién es esta persona. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de comentar nuestro video. Nos esforzamos por ofrecerte las noticias más recientes lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos a todos. Vamos con los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan, casi aplastado bajo el éxito de Slator Koglu, intenta alcanzar el éxito que se merece con sus nuevos proyectos. Todos sabemos que Jalil Ibrahim Yehan rodará una nueva película de cine. Sin embargo, Jalil Ibrahim Yehan tendrá algunas sorpresas más. Jalil Ibrahim Yehan anunciará todas estas sorpresas mañana por la noche y su nueva coestrella. Entonces, ¿quién es esta coestrella? Se rumorea que es Julia Deacon, pero Julia Deacon no es la dirección correcta. Punto este sería un segundo error para Jalil Ibrahim Yehan. ¿A quién te gustaría ver con Jalil Ibrahim Yehan? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.